Vamos a hacer lo posible para estrechar los lazos entre el Gobierno de Cuba y el Gobierno de Canarias y para ello vamos a protocolizar una comisión de trabajo en donde pongamos sobre la mesa las actuaciones que tenemos previstas y no solamente a corto plazo, sino a medio y largo, los dos gobiernos. Canarias aprobó una Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, también hay un plan por parte del Gobierno cubano donde tenemos que compartir aspectos y lo tenemos como la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad, aspectos que tienen que ver también con la economía, con el comercio, con el turismo, con las relaciones con el sector primario y por tanto trabajaremos, como digo, en ese órgano común y colectivo entre los dos gobiernos y de mismo modo nos ha trasladado hoy el Ministro de Comercio Exterior la pronta visita de su viceministra a España, esperemos también que esté a la voluntad en Canarias, seguro que así va a ser, para también trabajar un protocolo convenio entre el Gobierno cubano y el Gobierno de Canarias para aspectos que tienen que ver con el comercio. También hemos estado hoy viendo la Casa Canaria en La Habana, hemos estado teniendo actividades, se han hecho algunas obras de carácter menor, pero está claro que tenemos que hacer una actuación para potenciarla y darle el vigor que lo precisa para que sea de nuevo un centro de máxima actividad y en el que haya también un centro de reunión de los canarios que están en La Habana. Quiero recordar que es Cuba el país que acoge al mayor número de canarios que tienen esa condición, descendientes de canarios de todo el mundo, hay más en Cuba que en ningún otro lugar. En la tarde de hoy hemos tenido las reuniones institucionales con el Gobierno cubano, en este caso con el vicepresidente Valdés Mesa, que por cierto estaba bien informado de todas las que hemos tenido en el día de hoy, una primera reunión que hemos tenido con el viceprimer ministro y también responsable de cooperación, también con la viceministra de Turismo, con el ministro de Cultura y hemos establecido cuestiones que tienen que ver también con el ministro de Comercio, con primero caminar de la mano con un objetivo común que es la lucha contra el cambio climático, la descarbonización, Canarias tiene una agenda, Canarias de Desarrollo Sostenible y un plan, tiene también el gobierno cubano, protocolizar algunas actuaciones que tienen que ver en el ámbito del comercio, en las relaciones entre el Gobierno de Canario y el Gobierno cubano, como se hace también por parte del Gobierno cubano con otras comunidades como Andalucía o el País Vasco, queremos también concretarlo. Hemos hablado también de lo importante que es el turismo, han tenido mejores datos en enero del año 2023 que en otros meses, el Gobierno cubano también, Canarias ha tenido buenos datos en el conjunto del año 2022 y en enero del año 2023 y de hecho vamos a tener pronto una visita de empresarios canarios a Cuba en el mes de abril y también representantes de las autoridades portugarias para también trasladar el modelo económico y cómo podemos caminar de la mano. Y también me han trasladado lógicamente el momento difícil que está pasando Cuba con el embargo y también con algunas decisiones de la Administración norteamericana de Estados Unidos. En ese sentido le hemos dicho con claridad a todos los representantes del Gobierno de Cuba que estamos entrelazados, que me he sentido lógicamente como en casa, que he podido abrazar y ser abrazado por familiares que son descendientes de personas de La Palma, de Tenerife, de todas las islas de Gran Canaria, incluso algunos de mi municipio natal y que tienen muy presente la realidad de Canarias. Y junto a ello también hemos podido visitar la Casa Canaria en La Habana que hemos hecho algunas actuaciones pero que debemos mejorarla aún más. Por tanto termina esta primera fase de mi visita a América con los actos en Cuba. Mañana iremos a Venezuela y seguiremos también en contacto con nuestros paisanos canarios y canarias que viven a mucha distancia de las ocho islas pero que llevan a las ocho islas en su corazón y que son canarios como nosotros los que vivimos ahí.